El Instituto Electoral de Quintana Roo anuló la candidatura de Manuel García Salas de la alianza PAN-PRD a la presidencia municipal de Puerto Morelos, supuestamente por no cumplir con los requisitos de ley al encontrarse inhabilitado para ejercer cargos públicos. Los representantes del PAN-PRD han objetado la decisión del YECRO por no aceptar el registro de García Salas, esto aunque la planilla para síndico y regidores que presentó se mantiene. En los términos que marca la ley, el Consejo General del YECRO tomó la determinación luego de considerar que el candidato propuesto para la coalición PAN-PRD para la alcaldía de Puerto Morelos incumplía con los requisitos legales al encontrarse inhabilitado por 11 años por el Ayuntamiento de Benito Juárez para ejercer cualquier cargo público, esto al parecer por irregularidades en su cuenta pública 2012 cuando fungió como alcalde de Puerto Morelos. Se espera que el PAN-PRD se inconforme contra la resolución del YECRO y se espere a que renombren al sustituto de García Salas.